Música Todos son experiencias diferentes, se juega bastante distinto, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, yo soy un jugador que me había acostumbrado bastante a la liga argentina y ahora fue un cambio, pero es una experiencia que suma, la verdad que es un equipo que fue a pelear todo, por suerte pudimos ganar la liga sudamericana, fue una experiencia hermosa para mí, jugarla en Uruguay y terminar jugándola en Uruguay. En Brasil es una liga que está creciendo, es la sexta liga que se hace, y tiene cosas de infraestructura que están trabajando, pero se está mejorando muy rápido, se está invirtiendo mucho y la verdad que tienen material humano para jugar, tienen mucho talento, tienen jugadores muy atléticos, largos, tienen jugadores que están yendo a Estados Unidos a mejorarse, varios jugadores que vienen de Europa también, y buenos extranjeros, así que la verdad que es una liga que promete mucho. En cuanto a los viajes y la infraestructura, creo que están un poco más adelante, un poco más de poder adquisitivo, digamos, en ese sentido sí. Los hoteles son buenos, las canchas son grandes, hay buenos estadios, algunos con poca gente, pero se juegan lindas instalaciones, y en cuanto al juego es distinto, es un juego mucho más individual, acá durante años la liga argentina, como ustedes saben, tiene una escuela de una manera de jugar el básquet, mucho más colectiva, mucho más tildado hacia el equipo, allá es mucho más individual, los jugadores tienen esa costumbre, les gusta jugar así, lo sienten de esa manera, y los equipos trabajan de otra manera, trabajan hacia lo más personal, se confía muchísimo en el talento individual, y bueno, y eso trae sus consecuencias. A mí personalmente soy un jugador que he crecido en esta manera de jugar como acá en Argentina, que me he sentido toda mi vida más cómodo jugando así, ha sido un periodo de adaptación, pero tampoco es que me fui a jugar otro deporte, más o menos lo mismo, había que adaptarse al lugar y a lo que me pedía Sergio. También la liga uruguaya es una liga que este año apostó, con buenos jugadores, creo que la vuelta, la actuación, digamos, de que tuvo Aguada internacionalmente, dio un empuje muy grande al básquet, fue algo muy bueno me parece, que trajo mucha gente afuera del básquet, que la trajo un poco más, y eso hay que saber aprovecharlo. Siempre con temas de logística e infraestructura, con muchas limitaciones, y buscando tratar de mejorar por ahí, porque eso limita mucho. O lógicamente que la pasión en Uruguay es el fútbol, y eso está clarísimo, pero bueno, se busca que con mejorar un poco la inversión en infraestructura, se pueda seguir atrayendo buenos jugadores, algunos jugadores que estamos afuera, capaz que en algún momento volver, pero bueno, es una lucha constante. ¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad que nosotros, tanto yo como mi familia, nos instalamos acá, estábamos extremadamente contentos, nos sentimos muy identificados acá, tuvimos a nuestro hijo acá, la verdad que estábamos muy bien, y le tenemos mucho cariño a este club, a la ciudad, y bueno, la verdad que nos gustó mucho estar acá, lamentablemente por estas cosas de la profesión, se dio de esta manera el tener que irnos para Brasil, pero bueno, esperemos que en un futuro, en otro momento, capaz que sea la situación de volver acá, y lo vamos a hacer con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal!